¿En verdad lo traduce? ¡Flores! ¡A ver, ya suena a barricona! ¡A ver, ya suena a barricona! ¡A ver, ya suena a barricona! Y la peña se va a bajar Sí, sí, sí Vamos Los dos roqueras aquí grabando Te lo manda huevos Te lo manda huevos Te lo manda huevos Rock and Roll Rock and Roll Es una grabación Yes No 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver!